¡Vamos a buscar al ex jefe de gabinete Marcos Peña para consultarle si vuelve a la política como referente de Juntos por el Cambio. Estamos buscando el portero, a ver. Sí. Hola, ¿Marcos Peña? Sí. ¿Qué tal? Te habla Miguel Ponce de León de C5N. Te quería consultar si te podía hacer una notita, un segundo. El apartamento está a nombre del señor Marcos Peña, no vive acá. Pero, ¿no me decías que vos sos Marcos Peña? No, no. ¿Tenés idea de dónde lo puedo encontrar? La dirección, ya, dame un segundo. Dale. ¿Quién le busca, disculpa? Miguel, un periodista, era para consultarle si le podía hacer una entrevista, por eso venía acá a buscarlo a Marcos Peña. Oye, chicos, lamentablemente ellos ya no viven acá, este edificio está arrendado y yo hablo con su administrador. No conozco la dirección. Tengo una consulta, ¿yo estoy buscando a Marcos Peña? ¿Tenés idea si vivo por acá, por este edificio? No, 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 tranqui. Le pregunto a los vecinos. Marcos, ¿te puedo hacer una consultita, un minuto? Breve. ¿Volviste ahora allá a Buenos Aires? ¿Volvés a la actividad política? Eh, siempre. Soy militante, así que siempre estoy en eso. ¿Y cómo va a seguir la actividad de Juntos por el Cambio? Bueno, ahora llegué hace poquito, así que todavía no empecé las reuniones. Va a empezar la reunión, te pregunto. ¿Qué balance haces ahora, ya después de todo lo que pasó en marzo de 2020, de lo que dejó el gobierno de Cambiemos? Soy Gustavo Kicillof. Lo primero, claramente tenemos una visión absolutamente opuesta de la economía. Y de hecho, vamos a trabajar durante mucho tiempo para que usted nunca más la maneje. Porque tan mal la manejó que los argentinos hoy expresan un rechazo a esa política. Y por eso no están gobernando el país. Y vamos a hacer una economía que crezca, que creer empleo, que elimine la desigualdad, que vaya ese camino de pobreza cero. Y lo estamos haciendo. ¿Qué balance haces ahora, ya después de todo lo que pasó en marzo de 2020, de lo que dejó el gobierno de Cambiemos? Cuando haya que hacer un balance, lo haremos. ¿Ahora no querés hacer un balance? No, no estoy con la familia. Muchas gracias. Gracias. Así se va el exjefe de gabinete, Marcos Peña. Nos confirma que vuelve a la actividad política, pero todavía no quiere hacer declaraciones sobre lo que nos dejó el gobierno de Macri.